Buenas tardes, señorías. Hoy subo a esta tribuna contenta, contenta de que por fin la diversidad funcional tenga hueco en la agenda política y adquiera así la relevancia que merece. Contenta de que hoy podamos avanzar en la conquista de derechos de las personas con capacidades diferentes. El derecho a voto supone la máxima expresión de participación política en una sociedad democrática. Sin embargo, la actual ley electoral restringe a casi 100.000 personas este derecho fundamental en nuestro país. ¿Habrá gente que no sepa en razón de qué no se deja votar a 100.000 personas en España? Pues bien, la razón es porque estas personas tienen capacidades diferentes y en función de esto suelen solicitar una modificación en su capacidad jurídica, sobre todo para proteger su patrimonio. ¿Y qué pasa cuando su capacidad jurídica es modificada? Pues que casi sistemáticamente quedan privadas de su derecho a voto. Es decir, una medida como la de modificación de la capacidad jurídica de obrar, que es supuestamente una medida de protección, se convierte automáticamente en una medida de discriminación. Fíjense, señorías, si realmente es discriminatoria, que hoy en España hay personas con la misma situación que oficia. Señorías, señora Arevalo, un segundo. Señorías, por favor, guarden silencio. Hay un rumor que, además de cansar al orador, es imposible escucharlo. Continúe, señora Arevalo. Gracias, presidenta. Les decía que fíjense si realmente es discriminatoria que hoy en España hay personas con la misma situación biofísica que, en función de si han solicitado o no la modificación de su capacidad jurídica, tienen derecho a votar o no. Es más, y esto sí que es una paradoja. Hoy en nuestro país, por ejemplo, hay personas con síndrome de Down que son concejalas, y aquí viene la paradoja, que no han podido ser votadas por personas con síndrome de Down. ¿Alguien puede dar una explicación razonable de esto? No la hay. La única razón, y es bastante vergonzosa, es que esto ocurre en base a los prejuicios que siguen existiendo en torno a las personas que tienen capacidades diferentes. Estas son las razones por las que el movimiento social de la diversidad funcional lleva años movilizándose y ejerciendo la presión popular para que todas las personas a las que se les ha arrebatado el voto puedan reconquistarlo. Quiero aprovechar este momento para saludar a quienes hoy aquí representan a ese movimiento asociativo. Gracias, gracias por hacernos tener todavía más claro que la presión popular es fundamental para poder cambiar las cosas. Pero no solo el movimiento asociativo de las personas con diversidad funcional ha presionado para que se modificara la ley electoral. También a nivel internacional, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas nos ha puesto la cara colorada, mostrando su preocupación al comprobar que el número de personas con diversidad funcional a las que se les restringe el derecho a voto en nuestro país no disminuye, sino que no cesa de crecer. Les voy a dar unos datos. En el año 2000 había unas 13.000 personas con capacidades diferentes privadas del derecho a voto y en el año 2015 eran ya casi 100.000. Por eso, el Comité en 2011, de esto hace ya seis años, elaboró un informe donde recomendaba cambiar nuestras leyes para garantizar que el artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que todas las personas con diversidad funcional tienen derecho a voto. Le recuerdo al Gobierno del Partido Popular que esta convención es un tratado internacional que España ha ratificado y que, por tanto, hay que cumplirla. O, en este caso, da igual que nos llamen la atención y nos pongan la cara colorada. Mi grupo parlamentario, por supuesto, como no podía ser de otra manera, va a votar sí a la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero quería recordar a sus señorías que esta cuestión ya podría ser una realidad, porque esto ya lo hemos debatido en el Congreso. Justo hace un año, nosotras presentamos enmiendas relativas a esta cuestión, que, al igual que en este caso ha hecho el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, respetaban la literalidad de la propuesta que el Movimiento Social de la Diversidad Funcional nos había trasladado a todos los grupos políticos. Pues bien, el Partido Socialista no apoyó esas enmiendas. Nosotras, ingenuas, que apenas llevábamos aquí un ratito, creíamos que el Partido Socialista nos iba a apoyar, puesto que ya habían impulsado esta iniciativa en la Asamblea de Madrid. Pero no, era un mal momento. Estaban a punto de hacer presidente al señor Rajoy y no quisieron perturbar los preparativos de ese acuerdo grotesco. Por cierto, el señor Agir y Ciudadanos también votaron en contra de nuestras enmiendas. No importa. No nos importa porque no todas actuamos de la misma manera. Porque a nosotras, señorías, no nos importa quién impulsa las iniciativas, sino el para qué y el para quién. Hoy tenemos, de nuevo, una oportunidad para corregir este déficit democrático y permitir que casi 100.000 personas reconquisten su derecho a voto y eso es lo único que nos importa. Por cierto, esta reforma también habría podido llegar antes si la ministra Montserrat hubiera cumplido su palabra. Cuando a principios de año este tema salta a los medios de comunicación, ella se comprometió a reformar la ley electoral para que todas las personas con diversidad funcional pudieran votar. Pues bien, han pasado ya diez meses de esas declaraciones. En diez meses la ministra no ha encontrado un huequito para ocuparse de esto. En realidad nos hacemos cargo, porque la ministra Montserrat está ahora muy ocupada de manifestación en manifestación y es normal que quien no está acostumbrado a ejercer el derecho a manifestación, pues les cueste organizarse. De hecho, nos congratula que no haya sido la ministra la que haya impulsado esta reforma, porque si nos fijamos en sus declaraciones, lo que ella plantea es una reforma gatopardiana. Me explico. Y para eso voy a citar textualmente a la señora Montserrat. Hay que establecer un criterio de interpretación de su competencia para ser votantes. Lo traduzco. El Partido Popular, a través de las palabras de la ministra, pero también en las enmiendas que plantearon en la Asamblea de Madrid, pretenden eliminar una discriminación manteniendo un mecanismo discriminatorio. ¿A qué me refiero? Pues a que hoy las personas con capacidades diferentes que recurren a los tribunales para reconquistar su derecho al voto se les hace pasar un examen sobre conocimientos políticos para así determinar si tienen derecho a tener derecho a votar. Señorías del Partido Popular, ¿por qué se examina a las personas con diversidad funcional en relación a esta cuestión? Voy a repetir algo que ya he dicho, porque sigue existiendo prejuicios sobre las personas con capacidades diferentes. Si finalmente, y después de su trámite, que ojalá sea en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, la reforma propuesta por el Movimiento Social de la Diversidad es aprobado respetando su literalidad, aún así no estará todo hecho. Si de verdad se pretende garantizar la igualdad en el derecho a voto, es necesario cumplir la ley y hacer posible la accesibilidad universal también en esta cuestión. Por cierto, el Gobierno en esto va un poquito apurado porque el plazo legal termina el 4 de diciembre. Parece que lo de cumplir la ley no siempre es un requisito fundamental. Termino. Nosotras consideramos que no se puede defender la patria restringiendo derechos y que, por tanto, debemos reformar con urgencia la ley electoral para que todas las personas, independientemente de cuáles sean sus capacidades, de cuál sea su condición jurídica o cuál sea su lugar de residencia, puedan votar y participar políticamente en igualdad de condiciones. Nosotras no queremos una patria donde haya una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda. Nuestra patria es una patria diversa pero de iguales, una patria inclusiva donde las personas con diversidad funcional puedan tener una vida independiente. Nosotras queremos una patria digna que cuide y que proteja los derechos de todos y de todas. Gracias.